¿Qué es el documental Tracuilos? ¿Verdad? Se frenó un poco el proyecto por toda la situación que conocemos. Y pues les quería comentar un poco cómo evolucionó este proyecto, ¿verdad? Porque no fue como un documental que yo me decidí hacer de una vez, como vamos a hacer un documental sobre Graffiti Centroamérica, sino que fue un proyecto que fue evolucionando con los años. Entonces quisiera contarles un poco, ¿verdad? Cómo fue el proceso. Todo comenzó por allá de los noventas, ¿verdad? Porque yo vengo de una generación en Costa Rica, siendo adolescente a mitad de los noventas, que empezamos a interesarnos por muchas cosas, muchas influencias también que venían de afuera, ¿verdad? Yo participé, pues, en la escena de skateboarding en los noventas, tocaba como en bandas de punk. Estos son los dos afiches del documental, ¿verdad? Y, bueno, esto es una imagen ilustrativa de una banda que yo tenía en el noventa y seis que se llamaba Resistencia Pública. Y nosotros, pues, fue toda una generación, ¿verdad? Que veníamos como teniendo esas influencias de un montón de movimientos que estaban sucediendo fuera de Costa Rica. Y, pues, yo tuve ese interés como de empezar a documentar todo esto porque sentía que, pues, éramos como una generación que no estaba siendo representada en la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues, logré, pues, conseguir cámaras prestadas y empecé como a grabar cosas en la calle, lo que hacíamos, ¿verdad? Por la patineta, las bandas. Y todo esto fue evolucionando, pues, a que eventualmente yo terminé convirtiéndome en un documentalista, ¿verdad? Proctor audiovisual. Pero empezó así, ¿verdad? Empezó como un interés de documentar y de mostrar las cosas que hacíamos. Entonces, por allá como a mitades de los noventas, a falta de espacios para patinar, para andar en patineta, no habían skateparks, no habían parques. Pues, lo que hacíamos era que encontrábamos como fábricas o edificios abandonados y los adaptábamos, ¿verdad? Entonces, uno, un lugar que fue como especialmente importante, eran las ruinas de la antigua fábrica Bilsa, que lo que es actualmente el outlet mall. Por allá de los noventas no existía como un movimiento de graffiti consolidado en Costa Rica. Se veían como pintas políticas, algunas cosas artísticas o gente a los alrededores de la UCR, pero no había como un movimiento de graffiti como el que vemos hoy en día. Entonces, todo esto fue como la época que se empezó a gestar todo esto y, pues, yo resulté que estaba ahí con una cámara documentando. Algunos de mis amigos, pues, tuvieron ese interés de empezar a tratar de hacer graffiti por cosas que también veíamos de revistas, de películas, cosas así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!